El jurado de la 22ª edición del concurso de vinos Catat Orwine Awards, celebrado en Chile, considerado el certamen de su tipo más importante de América Latina, premió a dos vinos mexicanos por su alta calidad. La medalla de oro fue para el vino Inspiración Coco Neviolo, un Merlot Zairá del año 2014, mientras que la de plata fue para Ancón San Vicente, una mezcla de cepas de tintos secos del año 2013. Ser reconocidos aquí en Chile, una de las capitales mundiales del vino, es algo muy importante, y estoy seguro que será un estímulo para que otras empresas mexicanas vengan, participen en la próxima versión de Catat Orwine Awards en el año 2018. Esta edición de Catat Orwine Awards entregó 16 medallas gran oro, 118 medallas de oro y 80 medallas de plata, además de 8 trofeos especiales para las categorías vinos, piscos y espirituosos. Con información e imágenes de Julio Grait, corresponsal en Chile, Notimex.